La temporada navideña es favorita de muchos, incluyendo a los amantes de la repostería que esperan ansiosos los postres característicos de los últimos días del año. En su quinta edición en la Ciudad de México, el Dulce Fest 2019, congrega a varios expositores que ofrecen sus productos comestibles y de decoración. En total somos 20 stands diseñados para ofrecerles todo lo que tenga que ver con dulces navideños, encontramos desde tamales, galletas decoradas, encontramos dulces específicos para esta época de sembrinas, también podemos encontrar helados, pasteles, diversidad de cosas y de postres. Olores, sabores y colores llenan este espacio junto con figuras emblemáticas como Santa Claus, hombrecitos de jengibre y paletas multicolor. La mayoría de las figuras están hechas en chocolate, toda nuestra decoración es comestible y pues que te digo, están muy buenas. También hay comida tradicional mexicana y una amplia variedad de bebidas de temporada como el atole. Todo esto se podrá degustar hasta el 8 de diciembre en Pabellón Polanco, al norponiente de la capital mexicana. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.